Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Invitatorio Venid, adoremos a Cristo el Señor, que nos prometió el Espíritu Santo. Aleluya. Salmo 66 Que todos los pueblos alaben al Señor. Sabed que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Hechos 28, 28 El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos. Todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos. Que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos. Que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios, que Dios nos bendiga. Que le teman hasta los confines del orbe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que nos prometió el Espíritu Santo. Aleluya. Himno El mundo brilla de alegría. Se renueva la faz de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Esta es la hora en que rompe el Espíritu el techo de la tierra, y una lengua de fuego innumerable purifica, renueva, enciende, alegra las entrañas del mundo. Esta es la fuerza que pone en pie a la iglesia, en medio de las plazas, y levanta testigos en el pueblo, para hablar con palabras como espadas, delante de los jueces. Llama profunda, que escrutas e iluminas el corazón del hombre. Restablece la fe con tu noticia, y el amor ponga en vela la esperanza, hasta que el Señor vuelva. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Aleluya. Salmo 118, 145, 152 Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor, y guardaré tus leyes. A ti grito, sálvame, y cumpliré tus decretos. Me adelanto a la aurora, pidiendo auxilio, esperando tus palabras. Mis ojos se adelantan a las vigilias, meditando tu promesa. Escucha mi voz por tu misericordia. Con tus mandamientos, dame vida. Ya se acercan mis iniquos perseguidores. Están lejos de tu voluntad. Tu, Señor, estás cerca, y todos tus mandatos son estables. Hace tiempo comprendí que tus preceptos los fundaste para siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Aleluya. Edificaste, Señor, un templo y un altar en tu monte santo. Aleluya. Cántico Sabiduría 9, del 1 al 6, del 9 al 11 Dame, Señor, la sabiduría. Os daré palabras y sabiduría a los que no podrá hacer frente ningún adversario vuestro. Lucas 21, 15 Dios de los padres y Señor de la misericordia, que con tu palabra hiciste todas las cosas, y en tu sabiduría formaste al hombre, para que dominase sobre tus criaturas, y para regir el mundo con santidad y justicia, y para administrar justicia con rectitud de corazón. Dame la sabiduría asistente de tu trono, y no me excluyas del número de tus siervos. Porque siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, hombre débil y de pocos años, demasiado pequeño para conocer el juicio y las leyes. Pues, aunque uno sea perfecto entre los hijos de los hombres, sin la sabiduría que procede de ti, será estimado en nada. Contigo está la sabiduría conocedora de tus obras, que te asistió cuando hacías el mundo, y que sabe lo que es grato a tus ojos, y lo que es recto según tus preceptos. Mándala de tus santos cielos, y de tu trono de gloria envíala, para que me asista en mis trabajos, y venga yo a saber lo que te es grato. Porque ella conoce y entiende todas las cosas, y me guiará prudentemente en mis obras, y me guardará en su esplendor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Edificaste, Señor, un templo y un altar en tu monte santo. Aleluya. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Aleluya. Salmo 116 Invitación universal a la alabanza divina Así es, los gentiles glorifican a Dios por su misericordia. Romanos 15, del 8 al 9 Alabada al Señor, todas las naciones. Aclamadlo, todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros. Su fidelidad dura por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Aleluya. Lectura breve Romanos capítulo 14, del 7 al 9 Ninguno de nosotros vive para sí mismo Ninguno muere para sí mismo Si vivimos, vivimos para el Señor Si morimos, morimos para el Señor En la vida y en la muerte, somos del Señor Para esto murió y resucitó Cristo Para ser Señor de vivos y muertos Palabra de Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor Responsorio breve El Señor ha resucitado del sepulcro Aleluya, aleluya El Señor ha resucitado del sepulcro Aleluya, aleluya El que por nosotros colgó del madero Aleluya, aleluya Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo El Señor ha resucitado del sepulcro Aleluya, aleluya Aleluya Cántico evangélico Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Aleluya Bendito sea el Señor, Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por la boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que, libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor a preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tinieblas Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén Sabed que yo estoy con vosotros Todos los días hasta el fin del mundo Aleluya Preces Nosotros que hemos sido bautizados En el Espíritu Santo Glorifiquemos al Señor Junto con todos los bautizados Y roguemosle Señor Jesús Santificanos en el Espíritu Envíanos Señor Tu Espíritu Santo Para que ante los hombres Te confesemos como Señor y Rey nuestro Señor Jesús Santificanos en el Espíritu Danos una caridad Danos una caridad sin hipocresía Para que seamos cariñosos unos con otros Como buenos hermanos Señor Jesús Santificanos en el Espíritu Dispón con Tu gracia El corazón de los fieles Para que acojan con amor y alegría Los dones del Espíritu Señor Jesús Santificanos en el Espíritu Danos la fortaleza del Espíritu Santo Y haz que sane y vigorice Lo que en nosotros está enfermo y débil Señor Jesús Santificanos en el Espíritu El Espíritu Santo Oremos confiadamente al Padre como Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Oración Dios Todopoderoso Concédenos conservar siempre en nuestra vida y en nuestras costumbres la alegría De estas fiestas de Pascua que nos disponemos a clausurar Por nuestro Señor Jesucristo Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén Amén Amén